Bienvenidos a una receta más con... La señora Chávez está... Esta semana estoy súper feliz, súper contenta porque yo veo comentarios hermosos y preciosos aquí en mi canal y porque ya me siguen más personas, les agradezco muchísimo. Así empezamos una receta más con la señora Chávez. Bienvenidos a una receta más con la señora Chávez. Bueno, pues la receta de hoy es una receta, vamos a llamarla un poco fit, un poco, un poco, porque lleva crema. Pero esta es una receta que en lo particular, si tú te estás cuidando un poquito, ese cuerpawet te puede funcionar para que tú la hagas. Son chayotes rellenos con jamón y queso manchego que están para chuparse todos los deditos a las mujeres que les encantan las verduras. De verdad, háganlo, háganselo a sus bendiciones y van a amar el chayote. Los ingredientes, bueno, principalmente, pues el chayote, el chayote es lo primordial. Hay en otros lugares, no sé cómo le llamen así, me pueden decir aquí en los comentarios, en otros lugares, cómo le llaman a esta verdura. Para aquí a nosotros es el chayote, jamón, queso manchego, pimienta, crema y para acompañar voy a poner a cocer arroz y aquí tenemos granitos de elote. Esto es para acompañar los chayotes. Vamos a partir nuestro chayote a la mitad y lo vamos a poner a cocer únicamente con sal. Vamos a poner a hervir nuestro chayote. Hasta tapar el chayotito, ahí le echan, lo vamos a prender y únicamente le vas a agregar sal. Nada más le vamos a agregar... Nada más le vamos a agregar... Ay, se me traba la lengua. Es que esa trabada de lengua es para que se rían los que están detrás de la cocina de la señora Chave. No crean que se me traba la lengua. Ahí está, ya le echamos salecito. Lo tapamos muy, muy bien y vamos a esperar 20 minutos a que se coza muy bien el chayote. Así es que regresamos. Ya se coció este chayote, ya lo dejamos hervir. Vean, vean el color. Acérquense, vean cómo ya está cocido el chayotito. Ya vamos a sacar nuestro chayote. Para rellenarlo, le vamos a quitar... Yo ocupo el de helado. Vean, vamos a dejarlo aquí. Si no, con la cuchara. Con lo que ustedes tengan, con lo que se les haga más fácil. Esto no lo vamos a desperdiciar. Con esto mismo vamos a rellenar nuestro chayote. Ahí está, ya quedó un chayote. Lo vamos a poner acá. Hacemos lo mismo con el otro. Es normal que pueda pasar que se deshace el chayote porque se coció de más. Les encargo, por favor, que no dejen cocer mucho, mucho el chayote. La cáscara tiene que estar suavecita, pero no tanto porque si no les va a pasar lo que le acaba de pasar a la señora Chávez. Ahora, ¿con qué lo vamos a rellenar? Vamos a poner aquí en un platito. Vamos a vaciar el jamón. Le vamos a echar crema. Le vamos a agregar queso manchego. Pimienta. La pimienta le da un sabor muy rico también a la comida. Bueno, ya depende, ¿verdad? Cada quien va en gustos. Vamos a revolver muy, muy bien. Y lo que quedó del chayote, lo que sacamos del centro, lo vamos a partir en cuadritos y también lo vamos a agregar aquí. Ay, ustedes miran la lindura que tengo aquí a un lado. Pobrecito, solo espera que se me caiga algo. El camarógrafo, graba esta hermosura como me mira porque es un amor que ve como graba su mami. Vean con qué ternura me mira esta cosa hermosa, preciosa. Allá volteaste la cámara. Sabes que te estoy hablando, ¿verdad? Vamos a vaciar aquí todo el sobrante del chayote. Bueno, no es sobrante lo que le sacamos. Revolvemos muy bien con el queso manchego, el jamón, la crema y la pimienta. Esto va a ser nuestro relleno para el chayote. A mí me le hizo falta más queso manchego. Ahí ustedes le van a ir midiendo, ¿eh? Ahí le van a ir midiendo si sienten que le falta o dicen, ay, no me pase. Vuelvo a repetir. Esta receta es estilo la señora Chávez. Por cierto, todo está hecho con muchísimo amor en esta cocina porque es para mí, para ustedes. Tenía que hacerlo porque las mujeres que guisan me entienden que de repente se hacen lo que dijo la señora Chávez de chuparse el dedo. O sea, que no lo vean, que no lo digan, es muy diferente. Pero la verdad, bueno, yo sí lo hago, sí lo hice y pues ni modo, ¿no? Aquí se queda grabado. La señora Chávez se chupa el dedo cuando está haciendo de comer, ¿no? Ya quedó nuestro relleno. Ahora vamos aquí, vamos a dejar nuestros chayotitos. Los vamos a rellenar. Le vamos a agregar queso manchego. Para las chicas fit, tienen una buena comida, ¿eh? Un buen desayuno, una buena cena. El chayotito estilo la señora Chávez las va a salvar de muchas chicas. Déjenme apagar. Ya está el arroz, ya, ya está el arroz. Mira, mira, ya está hirviendo. Ya le vamos a apagar el arroz porque es con lo que va... Es solamente hervido. Solamente hervido el arroz blanco. Ya al final les voy a decir que le echamos unos granitos de elote para que quede más delicioso. Bueno, aquí están nuestros chayotitos. Ya vieron que ya los rellené. Ahora los vamos a meter al microondas. Microondas, para que sea más rápido, vamos a dejarlo cinco minutos. Ahora vamos a ponerlo por cinco minutos. Esperamos que pasen esos cinco minutos y ahorita les voy a decir qué tal. Mientras tanto, vamos a preparar el arroz para acompañar el chayote. Ya está nuestro arroz blanco cocido. Vean, está bien calientito. Les voy a decir cómo lo van a preparar, chicas. ¡Chicas! ¿Cómo están? Contéstenme por allá detrás de su cámara. Bien, señora Chávez, bien, 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 bien. Ahí está el arroz y le vamos a agregar unos granitos de elote. Así, así de sencillo, así de simple. Los servimos en el tazón. En lo que estamos preparando esto, les apuesto lo que quieran que ya están los chayotes gratinándose. Ocupen. ¡Ay, híjole! De que se caiga, que me lo coma, me lo como, ¿no? Tenemos un plato. Vean la magia de este tazón, ¿qué es lo que hace? ¡Guau! O sea, así, ¿no? Que no lo sirvo así con las vendas, ya se los he dicho, pero es para darles una buena presentación a ustedes. Cuando quieran consentir al marido, al novio y así, prepararles un platillo así bien mono, pues agarren las tacitas de la gelatina y con eso le pueden dar. Aquí, para que todavía se vean más mono, agarré unas ramitas de cilantro. Ya quedó decorado nuestro arroz. Chicas, estamos mal con el tiempo, no fueron cinco minutos. Con dos minutos fue suficiente. O depende la luz, porque yo cuando vivía en otro lugar donde ustedes vieron la cocina roja, la luz no era tan buena y había que estarle poniendo más tiempo y más tiempo. Aquí, el día de hoy, con dos minutos tuvieron los chayotes. ¡Tarán! Y ya quedaron los chayotes rellenos. Vean nada más, qué delicia, qué rico. Ahí se ve, cómo se ve la lechita, la cremita que está escurriendo aquí en este sartén. Bueno, vamos a servir, vamos a pasar para acá. Me quemé, me quemé. Tienen que agarrarlo con dos tenedores. La señora Chave lo quiso hacer bien valiente. Bueno. Vean qué hermosura, qué preciosura. Una receta más hecha con muchísimo amor de la señora Chave para ustedes. Recuerden, por favor, suscribirse a mi canal, darle like. Díganle a la comadre, a la vecina, a la prima, a la tía, a la amante, que la señora Chave ya regresó y tiene recetas exquisitas en su canal. Y por favor, síganme en Instagram, en TikTok y pues aquí en mi canal, ¿no? Obvio, obvio. Así quedó una receta más con la señora Chave. Vean, háganla y compartanme qué tal les quedó. Algo muy importante que les voy a decir es que no le echamos sal porque el jamón es salado, la crema es ácida y al chayote lo había puesto a cocer con sal. Así es que no le echen más sal. Va en gustos, al menos que no se quieran cuidar. Ahora sí, vamos a probar. A ver si no nos quemamos porque sí está demasiado caliente. O sea, hay que soplarle porque si no se van a quemar. Vean, vean el humito. Ahora el arroz, les voy a decir qué tal, con el grano de elote. Está riquísimo. Háganlo, por favor. Y díganme qué tal están las recetas de la señora Chave. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esurscríbete! ¡Gracias a los recetas de la señora Chave. ¡Suscríbete! ¡Vamos a la GO! Gracias.